Buenos días, mi mamá todavía está bien dormida, eso no fue a hacer rutina, hoy te voy a hacer poquito ejercicio aquí en la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira mi galsaje Me va a dar estos tenis a mi hijo Están bonitos El primer y único pañal que ayuda a distribuir por igual la humedad en tres canales extra absorbentes Así estará más seco y no quedará colgando como otros pañales Están grabando un video para la chica que acaba de terminar este ejercicio Hacer zumba y pues aquí voy, no tendrán cosas a cada uno Y pues estoy enfriándome ya Me ve bien cansada hoy Súper cansada Y pues me quería decir que le echarán ganas Le echarán ganas, le echarán ganas Yo pues aquí estoy echándole muchas ganas Casi no me he subido mucho al grupo Porque estoy muy ocupada en la casa Ay si Lidia No, si en serio anduve ocupada toda la mañana Por eso no he subido videos Pero ya voy a tratar de activarme en cada grupo Es lo más fácil que pueda de estar activa en los grupos De estar motivando De echarle más ganas Y pues las dejo Tengan un hermoso día Que Dios les bendiga Y les deseo lo mejor Echen muchas ganas amigas Y las bendiga ¿Vale? Sí Sí, una relación Mi hija y sus guerrillas Ven Parate Jame Ya, mamá vamos a esperar que busquen los zapatos del Alex Ok Mande mi amor Ya Se ponen celosos, se enojan uno al otro Le está diciendo que busquen sus zapatos Ya le es No, ese no le queda Por qué no los encuentran Tanto cochinero que tienen parece tiravichis este cuarto no tienes volando al niño le gusta andar en calzones también el niño se enoja el cual? los alapeños? y el chipotle? no se el chipotle? ¿dónde están? tengo las torches de redstone tengo el TNT y quiero hacer esto explotar ay anda la yella mira yella vamos yella dice el Alex yella ay que bonito vayamos en el Walmart de compras ay quiero comer una gani pesta pues aquí traigo salsets de vegetariano traigo esta carne pues si es lo unico porque tengo mucha soya en la casa me voy a agarrar otro paquete de este ares ese mire no No, 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 no. No, 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 no. 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 Ay, qué hermoso. Ay, qué chido, ¿verdad? Bye. 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 Bye.